Donde, donde, donde Ahora sube al estrado, Juan Murrado Y Karen Ay, ya se me cayó el botelito Karen Karen, ah Karen, con todo boletito Allá viene Con la oferta de la banca ¿Qué más? Karen y Juan Murrado Ah, eso es todo campeón Una clave aquí Ojalá que te ganes una clave así Ojalá, esperemos Pero nada más digo, vamos a hacer una semana inglesa Claro, es cierto Pero Juan Carlos y yo, a ver más A ver No, una pregunta bien difícil Pregunta, y el que encontró este primero va a ganar el premio ¿En qué semana de gestación estuvo mi hermana Monica? ¡Ay no! ¿Para los dos? ¿En qué semana estuvo de gestación mi hermana? ¡Ay no! ¿Para los dos? Por favor Ok, ahí va Menciona dos de los atractivos turísticos del estado de Guanapato Las bombias de Guanapato Y... Juan del Beso Y el callefal del Beso Y el callefal del Beso ¡Se ganó la hallazón! ¡Se ganó un premio! ¡Un aplauso! ¿Qué figuras tiene el mato de la Virgen de Guadalupe? Bellas ¿Cómo? Bellas Creo que ganó ¡Aplausos! ¡L rap! ¡L rap! Vamos a mejor ver un número Pero piensalo bien Allá también está tan mucho Pero... Pásale enfrente Pásale… ¿Qué número tienes? ¡18! ¡La de acá! ¿De dónde vas a poder ayudar? ¡Lap! ¡Lap! con el 18 un aplauso y adentro hay la gran premia de los 10 ganaste un baucho para los 5 eso es todo para quienes para que pasen no se juegan no se juegan eso es para las primeras eso es para las primeras eso es para las primeras